A veros, amigas, muy bienvenidos a este nuevo programa, programa especial, en el cual vamos a hablar de cómo encontrar el sentido de la vida o saber nuestra misión por medio de la espiritualidad. Bueno, antes de comenzar a abordar este tema, esta Masterclass, quiero saludar a mi grupo privado, a mi grupo de WhatsApp, seguidores del Maestro Lajas, gracias por estar ahí todos los días, por comentar y también, por supuesto, gracias a mi grupo también de TikTok, que sois más de 22.000 o 23.000, ya no recuerdo, y por supuesto a todos los seguidores de este canal, que sois más de 185.000 personas de todas las partes del mundo de habla latina. A todos vosotros, gracias por ser y estar y bienvenidos. Bueno, vamos a empezar a abordar este tema, para lo cual os pido que cojáis anotaciones. Bueno, seguro que no ha sido una, ni dos, ni tres, sino que ha sido muchas veces las que te has preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo la vida que tengo? ¿Por qué he nacido en el país que he nacido? ¿Por qué si soy pobre, por qué soy pobre? ¿Por qué si soy rico y no soy feliz, quizás? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? Estas preguntas existenciales nos las hacemos todos en algún momento de nuestra vida, incluso a veces más de una vez a lo largo de nuestra vida. Es decir, es de condición humana el que en algún momento nos hagamos este tipo de preguntas profundas. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es mi misión? Cuando nos hacemos esas preguntas, trascendemos a respuestas, entre comillas, profundas, como no puede ser posible que yo haya venido para vivir 80, 90, 100 años o menos. No es posible que yo haya venido a ser un padre de familia, una madre de familia y ya está, y se acabó. Quizás piensas que el propósito de tu vida es ser lo mejor en lo terrenal, el mejor abogado, el mejor médico, el mejor violinista, el mejor pintor o el mejor o la mejor en cualquier campo. Y aunque efectivamente el tener una especialización en algo llena la vida de uno, y el tener un hobby también llena la vida de uno, pero aún así, a lo largo de estos más de 25 años de tratar pacientes y formar alumnos, pues me he encontrado con personas que, aún estando realizadas en su trabajo, teniendo un matrimonio feliz, teniendo resuelta su vida material, teniendo todo lo que se supone que tiene que tener, aún así, me he encontrado con miles de personas que me dicen que sus vidas están vacías y que no tienen sentido sus vidas o no entienden cuál es su misión. Por ello, debido a que esto, esta situación de vacío interno, les pasa a muchas personas, es por las que he decidido hacer este programa especial. Deberíamos empezar por entender que somos algo más que un cuerpo, porque si nos quedamos solo con la parte terrenal, con la parte física, pues es muy pobre, porque en lo terrenal estamos limitados. Si solo nos quedamos con la idea de que vivimos un tiempo y nos morimos, y luego ya dejamos de existir, pues es normal sentir ese vacío. Pero por ello la espiritualidad viene a dar respuestas o a mostrar nuevas ideas de una nueva realidad. Por ello, para encontrar el sentido de la vida, la espiritualidad es un medio o un camino que nos da muchas respuestas que quizá la parte más terrenal o humana no puede darnos. Siempre que hablo de espiritualidad, y hoy también lo haré, siempre trato de hacerlo desde el punto de vista más equilibrado, explicando que la espiritualidad es una forma de vida, es una forma de pensamiento. No es una secta, no es una religión, no es una filosofía. ¿Puede uno ser espiritual y pertenecer a una religión? Sí, ¿por qué no? ¿Puede ser uno espiritual y ser rico? Sí, ¿por qué no? ¿Puede ser uno espiritual y ser pobre? Sí, ¿por qué no? Bueno, la espiritualidad, repito e insisto, no es un new egg, un nuevo movimiento, o hacer mantras, o hacer oraciones, o trabajar con juego ponopono, o hacer reiki, o tomar flores de bats. Aunque todas esas cosas pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro entendimiento de la luz, de la verdad, pero la espiritualidad es íntima e independiente y diferente de una persona a otra. Ninguna persona que sea realmente espiritual va a ir a otra persona que igual todavía no ha despertado espiritualmente y le va a decir, eh, para ser espiritual tienes que hacer lo que hago yo, hacer estos mantras, estas oraciones, comunicarte con los ángeles. Una persona espiritual nunca, jamás, propone o dice qué tienen que hacer otros, porque precisamente uno de los principios de la espiritualidad es la libertad de pensamiento. Es decir, yo respeto como tú piensas, y tú también, si eres espiritual, debes respetar como yo pienso y me comporto. Es un principio, uno de los primeros principios de la espiritualidad. Si yo pienso de una manera, y trato de que tú pienses de la misma manera que yo, yo no estoy practicando la espiritualidad. Estaré practicando alguna forma de secta o de imposición religiosa. La persona espiritual es feliz como es, ha encontrado el sentido de su vida, ha encontrado una serie de pautas, de caminos, de herramientas, y las practique y las vive en plena libertad, pero no las impone a su pareja, ni a sus amigos, ni si es terapeuta como yo, a sus pacientes. Solo puede hablar de ello, claro que sí, como lo hago yo en mi canal desde hace 12 años, o en mis libros. Puedes hablar de cómo vives tu espiritualidad, pero nunca imponerla, y nunca utilizar frases como si no haces tal cosa, no puedes decir que eres espiritual. La espiritualidad, además, tiene una evolución, como luego veremos. Es decir, hay personas que son niños espirituales que están despertando, y por tanto quizás se encuentren con armas viejas, con personas que ya son maduras espiritualmente, entonces el que es maduro espiritualmente, al niño, le trata de ayudar a caminar, pero no hacer su camino. Yo he ayudado, estoy orgulloso de decir que he ayudado a cientos y cientos y cientos de personas a caminar, a despertar su espiritualidad. He puesto las herramientas, los medios, que cada persona quizás haya podido necesitar en su caso particular, pero repito, insisto, yo nunca, jamás, he podido decir, esa persona es espiritual porque yo la hice espiritual. Bueno, todos venimos, como vamos a ver más adelante, con una serie de evoluciones que van a marcar nuestra misión a la vida. Hay una expresión que yo repito mucho en mis libros y en mis conferencias, que es la expresión Ikigai. Para encontrar el propósito en nuestra vida, es importante, es definitivo, es necesario que encontremos nuestro Ikigai. Es una expresión japonesa que a mí me encanta, además, la expresión Ikigai, decirla es como muy dulce, muy bonito, Ikigai, Ikigai. Es como un pequeño mantra de amor. El Ikigai es una filosofía japonesa que enseña que la felicidad se encuentra en el momento que haces aquello que te hace sonreír. La gran mayoría de la gente, un 90 y mucho por ciento largo de las personas, no tienen su Ikigai. Se levantan cada mañana malhumorados, cansados, enfadados, haciendo una rutina diaria, porque tienen que sobrevivir. La persona que encuentra su Ikigai, su motivo por el que ser feliz, por el que hacer eso que le hace sonreír y sentirse bien, son personas que están deseando levantarse para hacer su Ikigai. ¿Podríamos decir que el Ikigai es un hobby? Podría ser. Lo que sí es cierto es que el Ikigai, que es la filosofía japonesa que enseña, que es la forma de vida en la que incluso puede que te paguen, no necesariamente, pero puede que llegue a ocurrir, que te paguen por algo que te hace feliz. Es decir, trabajar ocho horas, o las horas que sean, incluso más, para que te den un mísero sueldo, haciendo algo que no elegiste, sino te tocó, por lo que fuera, pues va a hacer que tu vida sea infeliz. Va a hacer que estés con estados de ansiedad, que estés cansado, que estés deprimido, y en muchos casos incluso que la gente, mucha gente, muchísima gente, recurra al alcohol y las drogas como forma de evasión. Y en los peores casos, gente que está ya muy cansada de esa rutina, que piensa incluso en el suicidio. Por ello, encontrar el Ikigai, el sentido de la vida, saber tu misión, primero terrenal y luego espiritual, es muy importante. Y fijaros que he dicho, primero terrenal y luego espiritual. Hay gente que no ha encontrado su Ikigai terrenal, es decir, no ha encontrado eso, que le pagan por hacer lo que le gusta y le hace sonreír, y se lanza rápidamente la espiritualidad. Es difícil encontrar la misión de tu vida, es complejo, es difícil, si estás haciendo algo que no te llena. Por tanto, para encontrar la misión de tu vida y el sentido de tu vida, una de las metas principales en la que tendrías que esforzarte es en encontrar tu Ikigai. Y ya te estoy escuchando, maestro Lajas, ¿y cómo encuentro mi Ikigai? Pues no es algo que siempre ocurra de la noche a la mañana. Hay personas que han encontrado su Ikigai en la jubilación, hay personas que han encontrado su Ikigai en unas vacaciones o en un viaje que hicieron, a no sé dónde, a un sitio lejano. El Ikigai, el sentido de la vida, hacer aquello que nos gusta, puede conllevar muchos intentos de hacer muchas cosas que nos han hecho pasarlo mal. Y precisamente eso nos enseña el Ikigai, que hasta llegar al camino que nos hace sentirnos bien y felices, puede que tengamos que pasar por muchas situaciones dolorosas, o trabajos ingratos, o con parejas que no nos han querido o nos han tratado mal. Es decir, esa ilusión de hacer un mantra, una oración, hacer hoponopono, hacer así con los dedos y encontrar la felicidad o Ikigai, es ilusoria. Todo conlleva un proceso. Igual que nacemos niños, bebés, y pasamos a ser poobers, adolescentes, jóvenes, maduros, ancianos, el ser humano, el ser humano en su vida tiene un proceso. Pues espiritualmente hablando, todo requiere un proceso. Esas personas que me he encontrado, que de repente eran infelices, y luego encuentran un grupo de yoga, o de reiki, o de alguna cosa relacionada con lo espiritual, y de la noche a la mañana, eufóricos dicen que ya han encontrado la luz, que ya son espirituales, cuando no han sanado, solucionado cosas que tenían pendientes. Ser espiritual conlleva un proceso. No uno se levanta un día y ya es espiritual, porque hace, como digo, un mantra o alguna cosa. ¿Cómo encontrar el Ikigai? Pues yo, mis alumnos, cuando les he enseñado a encontrar su Ikigai, les digo que hagan un mapa Ikigai, que es muy sencillo, que se trata de que hagas una lista de las cosas en las que eres muy bueno, de las cosas en las que se te da bien. ¿De acuerdo? Haz un listado. ¿En qué cosas eres bueno? ¿En el bricolaje? ¿Pintando? ¿Tocando un instrumento? ¿Peinando? ¿No sé? ¿Haciendo ropa? Haz una lista de las cosas en las que eres bueno, en las que la gente te dice qué bien lo haces. Ahora, pasados unos días, vuelve a mirar tu mapa Ikigai de esas cosas en las que eres bueno, y empieza a puntuarlas. De esas cosas en las que eres bueno, en las que eres bueno, puntúa, por ejemplo, de 1 al 10, que es la cosa que más puntuación le das. ¿Vale? Y a la cosa que le hayas dado más puntuación, un 10, por ejemplo, siente con los ojos cerrados si te ves feliz haciendo esa cosa y si además te pagaran por ello. Es como el amor. Cuando te enamoras de verdad lo sabes. Cuando alguien me pregunta, señor Lajas, ¿cómo sé cuándo voy a estar enamorado? Yo no lo sé. Es imposible. Solo una persona, solo tú, puedes saber cuándo estás enamorado, cuándo el amor te ha visitado de verdad y no el romanticismo o la pasión o la sexualidad. No. El amor verdadero cuando aparece se siente. Pues cuando has encontrado tu Ikigai, lo sientes, lo reconoces, sonríes, hasta lloras, puedes hasta llorar de felicidad. Por fin, no te obsesiones con encontrar tu Ikigai. Entiende, como digo, que tu vida, todo, lleva a un proceso. No quieras solucionar tu vida, ser espiritual, encontrar el sentido de tu vida e encontrar la misión de tu vida rápidamente. Repito, todo lleva un proceso. Cuando hablamos de espiritualidad, hay personas que cuando se refieren a el espíritu, lo llevan a lo religioso. Vuelvo a insistir que ser espiritual no tiene que ver con la religión. La espiritualidad es sentirte libre de pensamiento y entender que has llegado, has venido aquí, para algo. Hay una verdad en la espiritualidad que empieza a explicar casi todo o a dar sentido a casi todo en la vida de uno. Y es reconocer y entender que no somos esto. Que no somos esto. Esto es temporal. Llegará un momento en que este cuerpo morirá y desaparecerá. Pero lo que somos realmente, que lo puedes llamar alma, lo puedes llamar espíritu, lo puedes llamar ser divino, lo puedes llamar como tú quieras, eso es lo que tú realmente eres. Y este ser divino ha vivido siempre y vivirá para siempre. Es inmortal. Y lo que nos enseña la espiritualidad y tiene lógica cuando profundizamos en ello es que el cuerpo o lo terrenal es la escuela del espíritu. El espíritu, para que evolucione, así nos lo han enseñado los maestros, necesita, a veces, pasar varias veces, varias reencarnaciones por esta escuela llamada cuerpo-tierra-terrenal. Por ello, tú un día cuando vivías allí, en aquella dimensión, con el Padre y con los hermanos de luz como espíritu, entendiste por tu evolución que quizás necesitabas bajar la tierra a la escuela, a reencarnarte para sanar o arreglar algo. Hay, digamos, varias formas de entender por qué estás aquí. A mí, la sorpresa que me dio la espiritualidad es que yo no quería la espiritualidad. De hecho, yo estuve en varias religiones pensando que eso era la espiritualidad y en ninguna de ellas me sentí bien. Yo nací como católico, hice la primera comunión, después estuve con los textos de Jehová, he estado con los adventistas, he estado en varias religiones y en ninguna de ellas me sentía libre porque había alguien que me decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Había alguien, llámalo pastor, llámalo anciano, llámalo como quieras, que me decían esto es lo que debes hacer para que Dios, Jehová, Yahvé, te acepte como su hijo y no me sentía bien. Entendí que la religión que además, según cuenta la Biblia, es algo que no le gustaba a Dios, parece ser, pero al margen de eso, de que le gustara a Dios o no, que destruyera la torre de Babel donde se querían crear muchas religiones, lo cierto es que la espiritualidad es la forma en la que uno se siente libre de pensamiento y de acto. Y fue después de pasar por varias religiones y cuando yo ya estaba divorciado, de haber pasado por mucho dolor de perder a mi hermana, de estar en situaciones personales, laborales y de mucho tipo mal, de estar buscando desde niño cosas que ya estaban ahí, siempre estuvieron porque yo veía a Los Ángeles, yo sentía cosas, pero a veces mi ego me quería hacer creer que eso era una falsedad o que yo estaba mal emocionalmente, etc. Es cuando fui a acabar mis estudios de medicina natural a Barcelona, que está como a 8 horas, 7 horas de donde vivo ahora, que un buen día que yo estaba meditando, pensando en mis vidas, en mis cosas, en cómo encontrar el sentido de la vida, que apareció mi maestro espiritual Kevin, el cual hoy ya no está con nosotros y está en el cielo. Lo que aprendí de Kevin es lo que estoy diciendo, él nunca me impuso, él propuso, él expuso, él me habló, él me mostró, pero nunca le dijo tienes que hacer, y entonces ya me gustó, porque cada vez que yo me encontraba con él, siempre casualmente, aunque las casualidades luego he aprendido que no existen, siempre hablábamos de un tema y él decía cómo él había experimentado ese tema, pero nunca decía Alberto tienes que hacer esto, jamás, entonces yo dije no puede ser de una secta, porque en ningún momento me ha obligado que yo crea en las cosas que él me dice, y es precisamente cuando me di cuenta que esa forma de vida que tenía Kevin, que también había pasado por muchas situaciones duras, es la que me gustaba, yo vi a mi maestro que era libre, que era feliz, que no hacía daño a nadie, que buscaba siempre la paz, que buscaba siempre ayudar a los demás, pero sin involucrarse demasiado imponiendo nada, él tenía varias maestrías, era terapeuta como yo, trabajaba varias disciplinas espirituales y energéticas, y fue una persona muy reconocida en su país, pero nunca hablaba de eso, siempre me tenía que enterar por segundas a otras que las personas que le habían dado un premio, de que tenía un libro que era un bestseller, entonces, esa sencillez y esa humildad y sus enseñanzas que me las exponía de una forma clara, nítida y sin imponerla, es lo que me hizo entender qué era la espiritualidad, y eso es lo que vengo yo hoy también, a mostrarte, a exponerte, a decirte, para que luego tú, en tu búsqueda, puedas decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto si quiero acoplarlo, esto no lo entiendo, porque quizás no sea el momento, porque otra cosa que he aprendido en la espiritualidad es que todo tiene su momento, y querer que ocurran cosas cuando no es el momento, pues, puede ser hasta dañino, es como creer que un bebé que tiene que estar nueve meses en el vientre de su mamá, que nazca antes, ya sabéis que si se provoca el parto antes puede morir el niño o incluso la madre, todo tiene un proceso y un tiempo, y esto no es diferente en la espiritualidad, es decir, encontrar tu misión de vida, tener entendimiento, comprender las cosas que quieras comprender tiene su tiempo, y por más que grites al universo o a Dios o como tú quieras llamarlo, las cosas van a ocurrir en su momento, y eso de las cosas que hay que cultivar para encontrar el sentido de la vida de uno, la paciencia, y entender que todas las cosas que nos han ocurrido, todas las personas que han aparecido en nuestra vida, forman parte de nuestra misión, no son nuestros enemigos, no son nuestros maltratadores, no son cosas malas las que nos han ocurrido, todo lo que nos ha ocurrido tiene un porqué, es decir, encontrar el sentido de la vida es entender que todo lo que está ocurriendo de nuestra vida es perfecto y maravilloso, y que en algún momento de nuestra existencia espiritual elegimos que estas cosas que están ocurriendo ocurran, porque es de esta manera, teniendo una enfermedad grave, teniendo un ex marido, ex mujer o ex pareja que nos ha tratado mal, habiendo pasado por trabajos que nos han pagado mal y nos han tratado mal, habiendo pasado por ciertas circunstancias, luego, al analizar esa circunstancia, nos damos cuenta que si vemos el vaso medio lleno y no medio vacío, es cuando vamos a poder sacar provecho de esta escuela llamada Tierra. En la escuela en la que estamos y hemos elegido voluntariamente venir, nos van a pasar situaciones malas, dolorosas, que tenemos que aprender de ellas. si vienes a quejarte, a decir, esta no es la vida que yo realmente quiero, está hablando el ego, pues, tendrás que volver a la escuela, cuantas veces sea necesario. En espiritualidad hay, digamos, tres caminos, tres formas de entender tu misión de la vida. A mí me las enseñaron así y así te las voy a enseñar ahora. Una sería la misión de integración, apuntamos, una de las misiones que uno puede venir a cumplir es la misión de integración, otra puede ser la misión de armonizar o misión armonizadora y otra la de misión de trascender el miedo. Estas tres que ahora las explico dirían la explicación de dónde estás en tu misión de vida y por qué estás. A mí cuando mi maestro Kevin me las explicó estas tres, mirad, me quedé así porque entendía en el momento que estaba. Puede que en una misma vida pasemos por las tres, por estas tres, puede que pasemos por la integración, por la armonización y la trascendencia al miedo o puede que necesitemos una vida para vivir la misión de la integración, que tengamos que reencarnarnos y volver para encontrar la armonización y que por final tengamos que volver en otra vida para la misión de trascender el miedo. La integración, ¿qué es? Pues es la misión que tienen las almas nuevas, las personas que han venido por primera vez y son personas que cometen muchos errores, que son muy primitivas, que constantemente están haciendo daño a los demás, que no comprenden las cosas profundas que pueden entender las personas que están ya en la misión de trascender el miedo, que les explico. Es decir, la misión de integración es en el momento que tú comienzas despacito a despertar. La integración, repito, son álmanas jóvenes que se han encarnado por primera vez, no han estado nunca a la Tierra y por tanto es normal que cometan muchos errores, que incluso caigan en drogas, que estén siempre deprimidos y que se encuentren vacíos. ¿Vale? Están, como se suele decir, son niños en el colegio que están aprendiendo. ¿De acuerdo? Puede que incluso por que así lo elijan también, no necesiten otra vida y pasen a la armonización, que es el estado de aprendizaje, de madurez. Es el momento en el que empiezas a comprender que hay algo más allá de lo terrenal, que hay algo más allá de la muerte, que hay algo más allá de todo lo que vemos y entendemos. las personas que tienen la misión armonizadora son personas que por fin han abierto su mente y su corazón a la verdad, a la luz, a lo espiritual, a ir más allá de lo vano y lo terrenal. Y las personas que están ya en la misión de trascender el miedo son personas, son almas viejas, son almas que ya hemos vivido otras vidas, varias reencarnaciones, y venimos aquí a trascender el miedo con el amor. Las personas que están en este tercer punto, en este tercer nivel, las personas que tienen como visión trascender el miedo son personas que ya han vivido y son maestros que vienen a aprender también porque un maestro siempre sigue aprendiendo y son personas, como digo, almas viejas, que vienen a ayudar a los que están en integración y a los que están todavía en la fase armonizadora. Son personas las que están en este nivel maestros dulces, cariñosos, amorosos, que aunque puedan tener alguna imperfección porque mientras uno está encarnado hará algunas cosas que no estén bien, pero se diferenciarán de todos los demás por ello, porque ya son almas viejas. Entonces, ahora tienes que analizar ¿dónde estás? ¿en integración? ¿estás aprendiendo? Bueno, pues sabes que la escuela, cuando has ido a la escuela, necesitas varios cursos hasta que te den un título. No corras. Si estás en integración, ve a un ritmo adecuado, no te esfuerces. Es decir, no porque otra persona similar haya pasado rápidamente a la humanización, haya crecido, comadurado espiritualmente, rápidamente, y tú no, no pasa nada. Cada uno tenemos un ciclo, cada uno tenemos un grado de madurez espiritual. Para terminar, la espiritualidad nos enseña, para encontrar el sentido de nuestra vida, de nuestra misión, a escuchar en silencio. ¿Cómo? Perdón, maestro Lajas, ¿ha dicho escuchar en silencio? Claro, pero yo no estoy hablando de la ausencia de ruido o sonido. No estoy hablando de esto. No he hablado, por tanto, hay silencio. Cuando hablamos de silencio en espiritualidad, hablamos de escuchar aquello que sólo se puede escuchar con la energía del alma, con el tercer ojo, con el espíritu. Para entender tu misión en la vida, tienes que aprender a escuchar el silencio que hay dentro de ti, la meditación, el yoga, el aislarte del mundo, en el ruido de vez en cuando, apartarte, para poder tener esa introspección, esa escucha interna de ti mismo, es muy importante. Porque me encuentro con muchas personas que su vida está llena de ruido. Tengo deudas, tengo problemas, tengo problemas de salud, o en mi familia hay gente enferma, esto me preocupa, esto, los políticos, la corrupción de los políticos me preocupa, bla, 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 están llenos de ruido. Y para encontrar el sentido de tu vida, tu ikigai, es importante encontrar tu silencio, apartar ese ruido mundanal, terrenal, y, como digo, puedes buscar en la meditación o en el yoga o en el retiro espiritual la forma de encontrar ese silencio. Y por último, en espiritualidad todo está planificado. Dios, el universo, es un dios de orden. No estamos aquí así, venga, porque sí, y las cosas... No, todo ocurre porque tiene que ocurrir. la palabra sincronía o sincronicidad nos enseña que todo está en un orden perfecto en lo espiritual y, por tanto, tu misión, la que sea que tengas que hacer, llegará en el momento que tenga que llegar. Solo hay un último consejo que te doy para encontrar la misión de tu vida. No te cierras a nada. Abre tu mente, abre tu corazón. No dejes que pensamientos religiosos, morales, éticos o de otro tipo o políticos te cierren a poder abrirte a un conocimiento que está ahí pero mientras tu ego o esas creencias o esas limitaciones las tengas ahí te van a impedir ver esa verdadera realidad que es tu misión de vida. Bueno, espero que esta Masterclass os haya ayudado y pueda haberos dado luz para encontrar vuestra misión, vuestro Ikigai. Recordaros que en tres subes dobles maestrolajas.com tenéis web gratis, videos y mucho material para poder ayudaros en vuestra evolución espiritual. maestrolajas.com Muchísimas gracias, bendiciones y el próximo domingo no olvidéis que vamos a tener aquí a alguien de lujo a Jesús Cicuéndez que es un músico compositor que se ha hecho muy conocido en las redes sociales porque ha sido uno de los pioneros de cantar, ponerle música entre otros al Padre Nuestro en arameo y otras canciones espirituales. Hablaremos del poder sanador de la música y de mucho más. No os lo podéis perder. Gracias, gracias, gracias.